Llegó el choque de negro hermano Pero, como antes salió el señor Elvis Samaniego y el señor Felipe Bolayo Nos vamos en un torrente de llanto ¡Ajá! Es el torrente de llanto En el cumpleaños de China de Pacheco Cantadero virtual a través de las cámaras de filmación a Robles ¡Claro que sí! Llegó el momento de expresar los sentimientos y le corresponde la salida Al gol del mogui, al negrito de Chorrera ¡Aquí está! ¡Elio Esprova! Comentemente, ahí nos vamos Vamos a los retrovisores, comparen ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y os voy tan, na, 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 na! Oye, campesina, ven acá Que el llanto moderno ya va a empezar Hazte para acá Échame una pierna porque frío me va a montar Quiero verte en un desierto Con mucha sed padeciendo Y yo a tu lado bebiendo Y no te doy, te lo advierto Quiero verte casi muerto Carcomido por el piojo Y como eres negro flojo Te roden cien sopilotes Que sientas cuando un gallote Empiece a picártelo Cochino Voy ahí Quiero verte lleno de plata Quiero verte lleno de plata Y que yo esté muerto de hambre Y aunque sufra de calambre Tú vivas tu vida grata Que goces de ser mata Y que yo no escuche canción No quiero verte En el panteón Quiero verte en cantadera Pa' que alegres de gran manera Mi gente de corazón Oye soledad Oye soledad Oye soledad no no el deseo al momento que un 7 cuero violento que revienta en el ombligo y quiero ser el testigo de esa cual operación y que te estirpe un riñón un médico de indonesia y todo sin anestesia para ver si tu eres varón ajá hombre Víctor Santana saludos hasta la cumbre San Miguelito guitarra consuelo mío si por ti es que estoy cantando quiero verte aunque me duela quiero verte aunque me duela con 400 mujeres cumpliendo esos deberes y yo con María Manuela que no te de dolor de muela yo no lo deseo para ti satisfacción para mí te lo digo en este día que él se gane la lotería eso me hace feliz loco 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 ajá qué bien qué bien choque de negro en el cumpleaños de China la gente buena esperando esta tremenda oportunidad a través de filmaciones Robles y las amistades que llegan compartidas disfrutando háganse un poquito lejos que me pones nervioso por favor así que vente disfrutando con nosotros tremendo evento de fiesta el misa maniego el de la chana de Torosí feliz de por ello en esta tremenda oportunidad en el cumpleaños de China porque después de llanto nos vamos en el picao 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 en el chacra de negro ahí está ajá y en ese tremendo torrente torrente de gallino ha picado para seguirte por tanto con una gente buena que nos acompaña el misa maniego de la llana de Torosí feliz de por ello por cortesía de Feliciano Barba y el mini super nuestra bendición le corresponde partir por delante o plantear el tema a quien más el negro de Chotera hablamos de Helio Armando Ay Prova Amón Oye Por aquí la vi y allí mismo se perdió Y se con la llevó y Cristian se la llevó A ti te voy a decir A ti te voy a decir Que improvises bien Pacheco Que te metiste en un hueco Donde no podrás salir Y yo te voy a decir Que yo traje una rima Que yo tengo una autoestima Y se lo juré a mi suegro Que iban a sacar los negros Candela en esta tarima Candela en esta tarima Candela en esta tarima Así lo dijo tu suegro Y es por eso que me alegro De que yo voy por encima Con sentido y buena rima Con sentido y buena rima Yo manejo la poesía Y es más decirte quería En este hermoso lugar ¿Cómo me piensas ganar si estás en la casa mía? Yo estoy en la casa tuya Yo estoy en la casa tuya Tú sabes al valenciano Y si acaso yo te vendo que no me llames Patrulla Aparte no quiero muya Soy el negro de Chorera Me convierto en una fiera Escucha este desatino Yo sí soy un chombo fino Pero es un negro cualquiera Que soy un negro cualquiera Que soy un negro cualquiera Yo soy un conocedor Que le doy mi golf al cloro Que si lleno cantadera Brinque y salte como quiera Brinque y salte como quiera Que yo soy la garantía Y es más decirte quería José Pacheco es mi nombre Pa' que respete a los hombres Si estás en la casa mía Sabes que no te respeto Sabes que no te respeto Pero yo respeto a China Esa joven campesina Pero a ti yo te someto Soy un artista completo En la república entera Usted lo sabe de veras Llena de felicidad Yo sí tengo calidad Esta es un negro cualquiera Esta es una rima mía Esta es una rima mía Que hace tiempo la canté Y con eso demostré Que tengo categoría Y es más decirte quería Y es más decirte quería Te lo juro por mi madre Y aunque el pecho me talade Sabrás que no soy ateo Y a este no lo pateo Porque vamos a ser compadre Cuando me piensas patear Cuando me piensas patear Estás pateando la rima Estás pateando la rima Y un arte vernacular Si usted me quiere retar Que usted me ha retado veras Se formó una guayaquera Entre dichos y refranes Pero aquí en los guayacanes Tú eres un negro cualquiera Acepto que soy un negro Acepto que soy un negro Que defiendo a mi color Soy un negro de folclor Así lo dijo mi suegro Y entonces que yo me alegro Y entonces que yo me alegro Yo soy un hombre Muy sano Y en este mano a mano Y mi alma que se ve Pero es que Helio Se cree que es un norteamericano Nunca yo hablé de blancura Nunca yo hablé de blancura Estoy hablando mi hermano En este gran mano a mano Tampoco me de negrura Mira mi musculatura Me convierto en una fiera Es más decirles quisiera A todos les pido aquí Un aplauso para mi Y otro pan negro cualquiera Y otro pan negro cualquiera La gente que lo aplaudió Y aquí el que canta soy yo Y se formó la bellaquera Que buena la cantadera Que buena la cantadera Que bueno esos refranes Que bueno estos tritanes Y si una legales causa Yo pido un fuerte aplauso A la gente de los guayacanes ¡Ey! Relinche no Corcobert Relinche no Corcobert Corcobert que estoy cantando Cantando Improvisando Aquí estoy yo Yo llegué Y ahora le cantaré Que lo puche A toco Se ha formado Un rabulú Yo soy como una pilastra Pero creo que tu hijastra Improvisa más que tú Yo soy el negro que arrastra Yo soy el negro que arrastra Y escuchen lo que les digo Como él no puede conmigo Ahora invoca mi hijastra Soy el negro que te aplasta Soy el negro que te aplasta En esta bella ocasión Estamos en esta reunión Y sabrá que así se puede Yo pido de todos ustedes Aplausos de corazón Hoy mi copla campesina Hoy mi copla campesina Se marcha en un souvenir También yo quiero pedir Otro aplauso para China Y siguiendo la rutina Sabes que yo no me humillo Cantándome maravillo Cantando amor No es presente Y si no eres valiente Vámonos en latillo Vamos a hacer el latiguillo Vamos a hacer el latiguillo Para complacer la gente Al compadre de estos rentes Me trajeron un chiquillo Yo soy un hombre sencillo Pero tengo la rutina Arriba de la tarima Busca el pluma Busca el lápiz Y escribe que tu papi No tiene el cumple de China Estás topando conmigo Estás topando conmigo Que tiene mucha experiencia Y tengo la inteligencia Y adelante yo prosigo A que improvisé contigo De una forma muy genuina En la cumpla campesina Yo nací para cantar Hoy te enseño a respetar En el cumpleaños Voy a hacer el cumpleaños Que bien, que bien, que bien Ayer, que bien De eso no te yocaría ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, conmigo! ¡Ahora, ya, pues! ¡Vamos, conmigo! ¡Locutor! Volvemos gente buena disfrutando con nosotros como ya Serdi, Chapanielo vamos, Bolayo cabida de sentimiento y estilo disfrutando con la gente buena que nos acompaña ¡eh! 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 ¡ah va! claro que sí, Nelson González aún se se dieron cuenta cuál es el chote de negro llegó Feliciano Barba yo pensaba que me iba a ir sin dinero ¡ah! ¡vaya tomate! y no puede ser tomate, tomando la ensalada, compadre ¡alviso maniego! ¡vuelve con Bolayo! ¡eh! ese que viene con barba no está en la mojica ¡ah! 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 ¡ ¡Ahí mi llamaniego el de la llana de todos! ¡Felizzo de limpio polaio! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Abaja Tomate! ¡Compadres! ¡Feliciano Borba! ¡Oh! 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 ¡Búscale de nuevo! ¡Búscale de nuevo! ¡Eh! Bueno, y se me tiene compadre El cumpleaños de Copa Feliciano 24 de junio ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Venga, aplauso! ¡Venga, aplauso! ¡Sale, en serio! ¡Vámonos, señores y señores! Llegamos al punto final de lo que es la tarde y noche de Cantadera Bien, señor Ulis Prueba, de igual manera José Pacheco No, no, las cosas son como son Aquí como todos los buenos, sí señor Como todos los buenos tienen su principio, lastimosamente también tiene su final Llegamos al final de la tarde y noche de Cantadera Cumpleaños de la amiga china Felipe Bolayo, Elvis Somaniego Claro que sí, a esta hora hemos presentado Electrizante, par de noche de Cantadera con grandes probadores El barzo de Rima y la poesía cantada que congruera con oro Tuvió la buena oportunidad de presentarse en el cumpleaños de Doña China El negrito de Cantadera El negrito de Villanera y de igual manera el negro de Chorrera Saca de negro y le corresponde entonces Porque se va, se va, se va De la tarde de Cantadera del día de hoy el gol de Pony El negrito de Chorrera, Elio Ice Club Oye, Feliciano Barba, Elvis, 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 Elvis Ahora gana el pelear de repente A ver, compadre, Feliciano Barba Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye, oye Ayayaya, fíjame la mujer bonita De esta tierra ya me voy De esta tierra ya me veis altamente complacido Ya con el deber cumplido, se retira el Golden Boy A todas las gracias le doy, ante todos los presentes Compadre Beba Guardiente, que ya yo me voy de aquí Pero yo le digo sí, diviértanse sanamente Bien, bien, bien compañero, de todas maneras se despide el Golden Boy y el negrito de Chorrera Y ahora se despide el invitado especial de la tarde del cantadero del día de hoy Aquí está el cara sin avanzar, Lanza González ¡Guapa, guapa! ¡Vamos yendo guitarra por mi mano! ¡Vamos yendo! ¡Vamos yendo! ¡A por ello! ¡Por el mismo! ¡Vamos, mamá! ¡Oiga la morena bella! ¡Oiga la morena bella! ¡Oiga la morena bella! Yo no sé si les encampa mi fuente de inspiración Pero sepa que estas son un poquito de las tantas Si algún trabajador las campa en nombre de nuestro emblema Sepa que lleva problemas, campan las décimas mías Pero volveré otro día con más y mejores temas ¡Vaya, compadre! ¡Qué estilo, qué manera! ¡Se despide! Otro de los grandes invitados a aceptar ese campanzano, ese campanzano Y ahora la sensación de que mira, ¡se despide! Otro de los grandes, hablamos de Roberto Elías Miranda ¡Vaya, cómo va, muchachos! ¡Feliciano Barba! ¡Llegaste! ¡Y nos va, Feliciano! ¡Vaya, vamos, ya! ¡Vaya, me llamo en tu teléfono, pendejo! ¡Ay, mamita! Mi amigo, me ha conocido con los tomates ¡Carmen! ¡Wow! ¡Muchas gracias a Marielo! ¡Y a Polario! Ah, se le tira un viaje Ah, se le tira un viaje Ah, bien Chacón Debo a varios Ay, guitarra de la Eva mía Capireña consentida Me voy contigo mañana Y hasta que Dios nos separe Te seguiré amando mami Y hasta que Dios nos separe Te seguiré amando mami Nuestro amor es verdadero Es muy puro, es muy sincero No se compra con dinero Ni con las perlas del mar Cariñito de mi vida Nunca te podré olvidar Con el vici a Polayo Con el vici a Polayo El Toro sin avanzar El Iserio sin tardar También Pacheco de tallo El Golden Boy sin un fallo Con una mente genuina Netamente campesina Aquí les brinda un concierto Ahora se marcha Roberto Del cumpleaños de China Ajá, vaya, qué estilo, qué manera Se despide La sensación de Camila Roberto de Río Miranda Del cumpleaños de China Y ahora 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 se despide El negrito El negrito de la niña El envaso de China, compadre Aquí está José José Pacheco Aya Ay, ¡gala sleza! De la borrilla Acordeón que canta, acordeón que alegra Baila, baila la morena Cuando suena el acordeón Y así se quita las penas que dejan el corazón Estás contento porque dije que me aparecía Sandro Cochino Está bien, te feliciano Gracias mi hermano Guerrero Gracias, buen viaje Del cumpleaños de China Del cumpleaños de China Yo no me voy a marchar Porque me voy a quedar hoy con esa campesina Continuaré mi rutina Continuaré mi rutina Como un hombre instruido Presta atención y oído Aunque no me lo merezco Pero gracias yo le ofrezco A todo aquel que ha venido Ave María, compadre ¿Qué diablo se va a ir si está en su propia casa? Claro que sí, compadre José Pacheco en China Saludos, mi gente Elviso Mariego Feliz Capaballo Feliz Elvis Vamos a entrar Los muchachos Díganos todos Díganos todos Sigue avanzada Ja, 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 ja Compadre Balenciano ¿Qué me razón me da de Walter? El Tomate Mayor El Manzano El Manzano El Robert ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vení, vení, vení A ver, Chacón Gracias, hermano Yo quiero que la baile hoy, pa' ver Aquí caigo el cachive, ¿no? Yo quiero que la baile hoy, pa' ver Esta es una Nota Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.